Gracias. 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 ¡Fuera! 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 Ya está viniendo detrás de la camioneta. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, mora. Ya bajen, 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 bajen. ¡Habla, José! ¡Jose! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nombre y apellido completo? Cinthia Vanessa Camarardo ¿Cuántos años tiene usted? 38 ¿Natural de dónde? Peruana ¿Ha tenido problemas judiciales anteriormente? Nunca ¿Nunca? Nunca ¿Es la primera vez que le intervienen por este delito? Sí ¿Qué ha pasado? Yo se me estaba bañando y rompieron la puerta de mi casa y lo agarraron a mis hermanos ¿Por qué cree que han entrado a tu casa? Porque yo voy a ser sincera, señor A ver, ¿por qué cree que han entrado a tu casa? Por el delito de drogas, por mis hermanos, porque la verdad, señor, ellos sí venden ¿Qué venden? Venden droga Yo tengo denuncias contra ellos ¿Nombre se apellido completo? Jorge Luis Camararco ¿Cuántos años tiene? 44 años ¿Natural de dónde es usted? Lima ¿Has tenido procesos judiciales anteriormente? Sí ¿Cuántos procesos judiciales? Yo he estado en un penal ¿En qué penal has estado? Yo he estado preso cuatro veces ¿Hombre se apellido completo? ¿Yo? No, yo ¿No hombre se apellido completo? ¿Cuántos años tienes? 33 ¿33? ¿Natural de dónde? Lima ¿Ha tenido problemas judiciales anteriormente usted? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Por qué delitos? Urto ¿Qué año? ¿Qué año? Penitenciario ¿Está en algún establecimiento penitenciario? Sí ¿En qué penal? ¿Nombre se apellido completo? Miguel Pedro Camararco ¿Cuántos años tienes? 49 ¿Natural de dónde? Lima ¿Ha tenido procesos judiciales usted anteriormente? Judicial no, pero este... No sé, no, no, si está preso así Sí No Pero te han detenido la policía Sí, sí ¿Por qué? La verdad La primera vez Intervinieron así en la casa Y se confundieron con mi hermano ¿Por qué? Por este... TIT ¿TIT? El día de hoy ¿Por qué cree que el Ecuadorón Verde Ha ingresado al domicilio? No, por lo que he visto allí en la casa ¿Qué hay primero en la casa? Yo no he encontrado, pues creo No, no he encontrado Gracias por ver el día ¿Qué hay primero?